Bueno, ahora vamos con los pectorales, se hace apertura, con un poco peso y luego con más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, avance, dos, tres, ocho, quince, Ahora, trabajamos pectorales, seguimos pectorales superiores abajo, vamos a hacerlo en debia así abierto, una así por las palmas hacia abajo y otra por las palmas hacia abajo, ¿vale? para trabajar todos los ángulos. Venga, estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pasemos a inversa, en este caso un poco más de peso. Y luego, seguimos para la boca arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, ocho, cinco, 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 seis, siete, ocho, seis, ocho, nueve, ocho. Ahora, repetimos el mismo circuito, apertura, levantamiento, un cierre, y luego, presiones con peso, y así sucesivamente, cuatro segundos hacemos. Un descanso.